Mundo Más Noticias Capturas y aprehensión a un menor de edad por intento de hurto de motocicletas en el parqueadero municipal de La Ceja. Las autoridades se pronunciaron. Consejal Alejandro Orozco fue elegido presidente del Consejo Municipal para la Vigencia 2025. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Cayetano habló para Mundo Más Noticias sobre la incomodidad que hay en el sector por el uso del Coliseo. Indicó que este tipo de eventos también trae varios beneficios. En información regional, intento de feminicidio en Río Negro, familia sufrió grave accidente en Sonzón, capturado por la desaparición de su pareja en Medellín. Estos y otros hechos en esta emisión. Hoy con Camilo Flores. Empezamos con información del municipio de La Ceja y es que en la mañana del día de hoy se realizaron capturas por intento de hurto a motocicletas en un parqueadero del municipio. Las autoridades de La Ceja lograron las capturas de unos sujetos quienes presuntamente intentaron hurtar varias motocicletas del parqueadero municipal. Un menor de edad también estaría involucrado. Gracias al esfuerzo que realizamos desde la administración municipal en contratar vigilancia privada para diferentes puntos en nuestro municipio. Hoy queremos compartir con ustedes que a través de la empresa privada que tiene como responsabilidad la vigilancia del parqueadero municipal donde se trasladan las motocicletas o vehículos que se ven inmersos en alguna situación o novedad en materia de tránsito. Se nos presentó una novedad el día de ayer y es que varios sujetos intentaron hurtarse unas motocicletas las cuales fueron recuperadas pero a la vez a través de la empresa de vigilancia privada se logró coordinar con nuestra policía y se tienen una captura de una persona mayor de edad que deberá responder por estos hechos ante la justicia y ante la ley pero también se tuvo la aprehensión de un menor que resultó involucrado en esta situación que se nos presentó. El funcionario agradeció el apoyo de la empresa privada y la rápida reacción que se tuvo frente a este hecho. La nueva mesa directiva del Consejo Municipal se eligió este miércoles para el año 2025. En la sesión ordinaria número 122 del Consejo Municipal de la Ceja del Tambo realizada este 30 de octubre se llevó a cabo la elección de la mesa directiva para el periodo 2025. La mesa queda conformada de la siguiente manera. Presidente Javier Alejandro Orozco Ríos. Vicepresidente primero Carlos Mejía Restrepo. Vicepresidenta segunda Juliana Cardona Gaviria. Es un honor para mí la designación que me han dado mis compañeros en el día de hoy. Presidir la mesa directiva en el año 2025. Lo asumo con total responsabilidad, con humildad y con un gran compromiso frente a esta corporación y frente a la comunidad cejeña. Los invito para que vengan al Consejo. Vamos a tener un consejo de puertas abiertas. Lo vamos a acercar a la comunidad. Les deseamos muchos éxitos a la nueva mesa directiva para el siguiente año. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Cayetano se pronunció frente a la queja de la comunidad por eventos que se realizan en el Coliseo del sector. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Cayetano se pronunció frente a la denuncia emitida en pasados días por nuestro medio, frente al exceso de ruido en este sector. Ellos expresan que han escuchado todas las opiniones y están haciendo seguimiento a la inconformidad presentada, pero que no es un pensamiento generalizado. La representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Cayetano soy yo. En diferentes escenarios han habido personas hablando a nombre de la Junta y desde mi posición quiero dejar claro que si me toca tomar medidas legales lo voy a hacer, porque las diferentes personas que están haciendo esto no pueden llegar a dar información a nombre de la Junta de Acción Comunal pasando por encima de la representante legal. Por un lado tenemos obviamente miembros de la Junta que hacen parte del comité de ruido, ¿cierto? Y es muy respetable su posición. Nosotros los hemos escuchado, hemos venido haciéndole el seguimiento debido al proceso del ruido, a la problemática. Hemos pedido la información al INSERDE, ellos siempre han dejado claro que son autónomos, que tienen la autonomía para manejar estos eventos desde el Coliseo de San Cayetano. La presidenta expresó que el objetivo es dialogar, conciliar y que se logre un equilibrio entre las necesidades y beneficios de la comunidad. Tenemos obviamente las personas que no están de acuerdo, que tienen ciertas circunstancias especiales dentro de los hogares y hemos venido haciéndoles acompañamiento y analizando esos temas. Pero nos preocupa también la otra parte de la comunidad que nos dice que no podemos coartar su derecho a trabajar. Los comerciantes aprovechan incluso estos espacios para que se les muevan los negocios, para que sea un día productivo y de alguna manera beneficiar sus establecimientos. Hay madres, cabezas de familia que también se benefician. Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento, como te digo, al proceso. La presidenta hizo un llamado a la administración para que se evalúen estos espacios o se intervenga el Coliseo para aislar el sonido y no generar más inconvenientes. En otro suceso les contamos frente a una nueva muerte violenta en el Carmen de Viboral, un intento de feminicidio en el municipio de Río Negro y un grave accidente de tránsito en el municipio de Sonsor. El Carmen El pasado 30 de octubre se presentó un nuevo homicidio en este municipio, específicamente en la vereda Betania. La persona asesinada es un joven de 21 años de edad, identificado como Mateo Londoño Tálvaro, quien presentaba cinco impactos de bala. Según las autoridades, el homicidio se produjo por un ajuste de cuentas y el sujeto estaría presuntamente relacionado con varios hurtos. Sin embargo, se avanzan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Río Negro La alcaldía municipal rechazó este hecho e indicó que están haciendo un acompañamiento integral a la mujer y a su familia. Sonzón En la vereda Las Cruces de este municipio, tres miembros de una familia sufrieron un grave accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida identificada como Fernando Cárdenas Gallego. Su esposa, Aida Galvi, resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Por su parte, su hijo de 12 años sufrió varias fracturas. Se espera que en próximas horas las autoridades de tránsito entreguen más detalles de este siniestro que enluta a esta familia. Medellín Brian Alexander Marín Parra fue condenado por un juez de conocimiento a 17 años y un mes de prisión por el presunto homicidio y desaparición forzada de su pareja sentimental en el año 2022. La Fiscalía aprobó que varias horas después de la desaparición de la mujer, este hombre fue visto cubierto de lodo y con una pala en sus manos yendo a su vivienda. También fue observado cuando botaba la basura ropa y pertenencias de la víctima. Este hombre de 29 años tiene discapacidad auditiva y en el habla. Fue capturado mediante una orden judicial en el Hotel de Occidente de Medellín por servidores del CTI. La salud oral y los dulces son el tema de hoy en la Nota de Salud. Durante esta época de Halloween que vemos que hay un mayor consumo de dulces por parte de los niños, uno de los principales problemas que se presenta es la caries dental. Esto es debido a que estos dulces, a las cantidades de azúcares que contienen, generan unos ácidos en los dientes, los cuales hacen, producen una desmineralización en los dientes y ahí es cuando las bacterias llegan y se apoderan de eso y empiezan a generar lo que conocemos como la caries dental. Estas caries ocasionan cavidades en los dientes, muchas veces pueden producir dolores. Seleccionar el tipo de dulces que comemos, ya que hay unos dulces que son en tipo caramelo y estos son los que nos generan ese desalojo de restauración. Tampoco que sean dulces muy duros, que tengan que impliquen mucha fuerza al momento de la masticación, sino más que todo dulcecitos blanditos. Como recomendación durante esta época de Halloween, más que todo recomendar que tengan un cepillado de dientes, seleccionar el momento del día en que debemos de consumir dulces, hacerlo más que todo en las tardes, evitarlos en las noches, antes de irse a dormir, tener un cepillado de dientes y si vemos que están comiendo dulces en todo el periodo del día, tener también una muy buena higiene oral. Después de estas épocas de Halloween, se recomienda ir donde el odontólogo para hacer un diagnóstico si de pronto hay algún tipo de caries, debido a que los dulces no solo nos generan caries, sino que también producen desalojo de las restauraciones presentes. Los papás pueden hacer una revisión del estado de la salud oral de sus niños en caso de que ellos lleguen a notar algún cambio, como tipo un huequito, una cavidad, alguna manchita, pueden inmediatamente recurrir al odontólogo. O si el niño presenta algún tipo de dolor o si el niño también les relata que se desalojó algún tipo de calza que ellos tienen en boca. Y Empresas Públicas de la Ceja tiene una importante información para la comunidad, y es que por motivo de la celebración de los brujitos y para garantizar la correcta prestación de nuestro servicio, el día de hoy, 31 de octubre de 2024, el servicio de recolección nocturna iniciará a las 9 de la noche. Con esta información nos vamos a una corta pausa comercial, pero al regresar, espere. En Noticias Deportivas, destacada actuación del atleta cejeño David Gómez en Maratón Internacional. La Gobernación de Antioquia presentó ante la COP16 las estrategias para la protección de los ecosistemas. Ya regresamos. Somos Ildetec, operadores de alumbrado público en la ceja. Alumbrado público de calidad, con iluminación LED y de última tecnología. Es sostenible y amigable con el medio ambiente. Estamos ubicados en la Carrera 22, número 18-20, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazo. Trabajamos por la modernización, mantenimiento de escenarios deportivos y alumbrado navideño. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Somos más que iluminación. Trabajamos por la seguridad, comodidad y el desarrollo de la ceja. ¡Ay, no, disculpa, estás equivocado! Para que esto no te pase, recuerda que estas son nuestras líneas de contacto. Puedes contactarte a nuestra línea fija, en la extensión o a las siguientes extensiones. Y si quieres comunicarte vía WhatsApp, también puedes contactarnos por acá. Recuerda que también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, como Instagram y Facebook. Por último, recuerda que puedes visitarnos siempre en nuestra oficina principal. Te invitamos a disfrutar de Serenateando y Más, este sábado 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, en directo desde el Parque Principal de La Ceja, en el marco de las fiestas populares del Toldo, las bicicletas y las flores. Con la presentación de Mariachis Sol Azteca, hoy me dijiste adiós, mi alma completa, escuela de música campesina y parrandera del Centro Día, erontológico, y semillas del ayer. Viene en el mismo brillo de la aurora, tiene la sonida. Mundo Más, el canal oficial de las fiestas del Toldo, las bicicletas y las flores. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA, Local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. Te esperamos. En Rodríguez Mayorga, unimos tradición, ética y compromiso social, para defender tus derechos, con la maestría y tenacidad, que solo una firma de abogados, forjada en los valores familiares, puede ofrecer. Estamos ubicados en el Pasaje Comercial Ganadero, Local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos, 324-685-2027, 315-645-4172, y 317-803-2149. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Mundo Más Noticias. En materia deportiva, el sejeño David Gómez hizo una impecable presentación en Amsterdam, y nos contó cuál fue su experiencia. El atleta cejeño David Gómez tuvo un destacado desempeño en la maratón de Amsterdam, logrando un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 49 segundos, quedando en el puesto 14 de la general. David nos cuenta su experiencia. Fue una competencia, tal vez no tan plana como estábamos esperando, pero de todas maneras permitió hacer una muy buena competencia. Es un fogeo muy importante, y nos deja primeros en el ranking y con posibilidades de esperar al mundial. Además, Gómez cuenta cuáles son sus expectativas para finalizar el año, y ya piensa también en la media maratón internacional de la Ceja del Tambo, donde se espera que sea el primer sejeño en ganarla. Quisiera prepararme para la media maratón de la Ceja y también estaré en Bucaramanga el 15 de diciembre y terminaría ya el año el 31 de diciembre en Chía. Esa es la tarea, y es una deuda que tenemos todos los atletas de aquí del municipio, con la competencia, con las personas que salen apoyarnos y que siempre están como al tanto. Es una competencia difícil y claro que vamos a preparar para ganar. Esperemos que todo se dé bien ese día y que podamos hacer una muy buena competencia. Por último, el deportista, quien tuvo las dos mejores marcas de la temporada en la distancia de maratón, espera que el otro año logre tener la marca nacional, que es por la cual ha venido trabajando y está muy cerca de conseguirla. Si tengo que buscar algo, a más tardar el mes de abril, estamos hablando de un tercer maratón, aún confirmado no lo tenemos, pero si hay algo en la mira, que si bien nos puede estar clasificando el campeonato del mundo, tenemos que ser demasiado estratégicos, entonces vamos a buscar algo que nos convenga demasiado y que nos permita seguir mejorando. A eso le estamos apuntando, esa era la tarea en esta maratón, tuvimos el récord nacional hasta el kilómetro 35, pero los últimos 10 kilómetros tenían un pequeño desnivel, que si bien no era muy pronunciado, me fue muy difícil continuar con el ritmo que venía. Para esta otra maratón queremos buscar algo un poco más plano, tratar de llegar en mejor forma y claro, intentar el récord nacional que es la tarea. Crédito por unidades productivas del departamento con el objetivo de combatir los préstamos gota a gota. La Gobernación de Antioquia en alianza con el Fondo Nacional de Garantías presentó un programa especial de créditos destinado a fortalecer las unidades productivas del departamento. Con esta alianza estratégica se colocarán créditos por más de 73.600 millones de pesos, beneficiando aproximadamente a 10.000 personas en los municipios de Antioquia, con el objetivo de favorecer a la población con menores posibilidades de bancarización o inclusión financiera. Para ninguno de nosotros la economía popular, o cualquiera sea el nombre, despoliticemos esto, los micronegocios de subsistencia nunca fueron una prioridad. Yo escuché a jefes míos en previos gobiernos hablar de manera muy despectiva de la política pública, esta que hoy para nosotros es una prioridad. Y la invitación que les hago a todos, sector público antioqueño, pero también tejido empresarial, sistema financiero, sector solidario, es que pensemos en humanizar esta política pública. Uno de los principales objetivos de este programa es combatir el fenómeno del gota-gota, una práctica de crédito informal que afecta a los emprendedores y pequeños empresarios, con intereses excesivos y condiciones abusivas. La gobernación de Antioquia y el FNG buscan ofrecer alternativas formales, seguras y accesibles. Digamos que es una intervención tipo promercado, es decir, es una donde el Estado en este caso, por supuesto en cabeza del Fondo Nacional de Garantías, con la anuencia de la gobernación de Antioquia, llega a buscar que el mercado de crédito pueda ser accesible para las personas y para los territorios que no son cubiertos por la forma rutinaria en que opera el mercado crediticio del país. Y segundo, porque ya lo han dicho Santiago y lo decía el doctor Javier, pues detrás de esto hay unas historias de vida realmente conmovedoras. Esta estrategia contará con tres productos financieros diseñados para cubrir las distintas etapas de crecimiento de las unidades productivas, uno de ellos dirigido a emprendimientos y pequeños negocios, que requieren capital inicial para poner en marcha sus actividades, con créditos por hasta 7.800.000 pesos, un segundo producto con un crédito de hasta 32.500.000 pesos y el otro producto de crédito de alto monto, que ofrecerá recursos significativos para negocios que necesitan financiamiento a gran escala. La Gobernación de Antioquia presentó ante la COP16 estrategias para el cuidado de los ecosistemas en el departamento. La Gobernación de Antioquia participó en la COP16 con la presentación del evento Acciones locales con visión para un modelo global en la protección del ambiente. En la cumbre, la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad presentó los proyectos y estrategias que resaltan y cuidan el valor de los ecosistemas de Antioquia, en especial aquellos que regulan el ciclo hídrico y aseguran servicios vitales para todos los antioqueños, como lo son los páramos, el bosque andino y los manglares, con su respectiva riqueza en fauna y flora. Desde la Gobernación de Antioquia estamos tratando acciones importantes en pro de la biodiversidad. Una de ellas, y para mí una de las más importantes, es el pago de servicios ambientales. Es un compromiso que está dentro del Plan de Desarrollo Firmes por Antioquia, donde nos comprometemos en aumentar el 20% de pago de servicios ambientales y poder llegar a más antioqueños, que son los que cuidan, protegen todos estos ecosistemas. Continuamos con el tema de reforestación. Más de 1.650.000 individuos arbóreos con sus respectivos mantenimientos. Continuamos con el tema de educación ambiental y tenemos grandes sorpresas de negocios verdes. Bueno, en fin, todo por el bienestar del ambiente antioqueño. Una de las estrategias clave en el cuidado del medio ambiente es el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, que en articulación con las autoridades ambientales, implementa acciones para cuidar 700.000 hectáreas de áreas protegidas. Otras acciones importantes que venimos haciendo desde la Gobernación de Antioquia es el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Aproximadamente en Antioquia tenemos 700.000 hectáreas de áreas protegidas, donde nacen esos ríos, esas quebradas, que son el insumo, son los abastecedores de los diferentes acueductos en Antioquia. También venimos trabajando con la siembra de manglar, una especie que es rica en absorber carbono. La Gobernación trabaja en conjunto con las corporaciones ambientales del Departamento de Antioquia, como Cornare, Corantioquia y Corporaba. Con iniciativas como la Red de Agua que conectará los territorios, se busca asegurar un suministro continuo de agua tratada, proporcionando soluciones para un desarrollo sostenible. Encontraron sin vida a un general del Ejército en Cundinamarca. Su cuerpo fue hallado a pocos metros del vehículo. El general del Ejército, Ernesto Maldonado, fue encontrado sin vida en la vía entre Huasca y Sueva del Departamento de Cundinamarca. Los primeros detalles del hecho señalan que pudo haberse tratado de un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía será la encargada de determinar las verdaderas causas de la muerte violenta. Fuentes de la policía confirmaron que el oficial retirado fue encontrado con un disparo en la cabeza y estaba a unos 150 metros de su vehículo con todas sus pertenencias, además de un arma de fuego que estaba al lado de su cuerpo. El general se encontraba desaparecido desde el 30 de octubre. Por este motivo, se activaron los protocolos de búsqueda para su caso, dando como resultado la ubicación en las últimas horas de su vehículo. Generales en retiro recuerdan a Maldonado como una buena persona, de trato agradable, buen amigo y un gran soldado. Su extraña muerte tiene en conmoción a los oficiales retirados, que aún no salen de la sombra al haber recibido la noticia sobre la muerte en dichas circunstancias. Maldonado tuvo una larga carrera en las fuerzas militares. Entró en 1977 a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba e hizo desde allí una trayectoria que lo llevó a ocupar altos cargos en la institución. Fue comandante del Batallón de Ingenieros Nº 13, General Antonio Baraya de Baraya, comandante de la Brigada de Selva Nº 26 en Leticia, comandante de la Brigada en Contra del Narcotráfico y jefe de varias divisiones. Uno de sus últimos cargos fue ser comandante de la octava división. Allí tuvo la responsabilidad de garantizar el orden público en Arauca, Casanare, Guainía, Bichada y Norte de Boyacá. Y el fútbol colombiano se encuentra de luto por la muerte del exfutbolista y entrenador Pedro Sarmiento. El fútbol profesional está de luto. Este miércoles 30 de octubre, en las horas de la noche, se confirmó la muerte del entrenador y exfutbolista antioqueño Pedro Sarmiento a sus 68 años de edad, producto de quebrantos de salud que lo alejaron de las canchas. La Eucaristía por el alma de Pedro Sarmiento se cumplió hoy jueves 31 de octubre a las 3 de la tarde en la iglesia de Santa Teresita. Sarmiento, en su época de jugador, vistió las camisetas del Atlético Nacional entre 1976 y 1984 y América de Cali entre 1985 y 1989, etapa en la que acumuló tres títulos de rentado local, mientras que como entrenador fue artífice de las conquistas con Independiente Medellín en 2004-1 y Deportivo Cali en 2005-2. El hombre de fútbol fue diagnosticado con leucemia a finales de mayo. Tuve la posibilidad de sentir un respaldo, un apoyo de toda la gente que en el momento que necesite las plaquetas aparecieron allá. Yo quisiera que todo el mundo que va a una clínica es por algo y se entienda que los que están o estamos afuera podemos hacer algo importantísimo que son las donaciones. Las plaquetas para muchísima gente no se alcanzan a dimensionar el favor, la gracia que hacen con estas donaciones. Una bolsita de sangre que representa la vida de un ser humano, que no necesariamente tiene que ser como yo, sino que todos los seres humanos valemos y tenemos muchísimo valor y que dependemos de la gente que está sana. Por favor, seamos solidarios con estas personas. Su última experiencia en los banquillos fue como director técnico del Once Caldas, con el que estuvo durante la temporada del 2023, luego de su salida del Atlético Nacional. Tras su desvinculación, se dedicó a sus asuntos personales, antes de que se detectara la enfermedad que terminó acabando con su vida. En su paso por la Selección Colombia, Sarmiento vistió la camiseta en 41 partidos, en los que marcó tres goles. A su vez, fue asistente de Francisco Pacho Maturana en su último ciclo en la Tricolor, entre 2001 y 2003, en una etapa que dejó el título de Copa América en las vitrinas. Su muerte se produjo apenas cuatro días después de que cumpliera sus 68 años de edad. El pasado 26 de octubre, su muerte causó conmoción en el fútbol antioqueño y colombiano, pues era una de las figuras icónicas del fútbol profesional colombiano. Dana es la depresión aislada en niveles altos que ha generado fuertes lluvias y desastres en Valencia, España. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMED, ha advertido este jueves que la emergencia meteorológica en Valencia, España, no ha finalizado. Hasta el momento, varias comunidades han perdido sus viviendas y hay más de 90 víctimas mortales. Se estarían presentando tormentas muy intensas en las últimas horas y así terminaría el resto de semana. Sin embargo, dicen que lo peor ya pasó. El experto en climatología y expresidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Jorge Olcina, ha manifestado a través de los medios que la dana es una borrasca profunda, que es una depresión aislada a niveles altos a orillas del Mediterráneo, las cuales se han convertido en el fenómeno meteorológico más peligroso de España, con efectos comparables a los huracanes tropicales. Poner todos los recursos también del Estado desde el punto de vista económico para la reconstrucción y la recuperación de la normalidad cuanto antes mejor. Y en ese sentido, como también anunciamos ayer en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar el próximo martes, lógicamente vamos a declarar como zona catastrófica, que es como coloquialmente se conoce desde el punto de vista ciudadano, a la comunidad valenciana y por supuesto también a los territorios afectados por esta terrible, esta trágica dana. Y finalmente, como he dicho al principio de mi intervención, lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que la dana no ha terminado, no ha acabado. La EMET está lanzando señales de advertencia en determinadas provincias de la comunidad valenciana, también de otros territorios de España. Olcina dijo que las danas conllevan más cuantía e intensidad de precipitaciones que un huracán del Caribe o un tifón asiático, aunque también con menos viento. Las autoridades continúan realizando la remoción de los escombros y han recomendado a las personas no transitar aún por las calles de la ciudad, pues las precipitaciones aún están en la atmósfera. Esta tragedia supera la ocurrida en 1996 en la provincia de Huesca, donde 86 personas fallecieron a causa de una avalancha o un torrente de agua cargado de piedras y barro. El gobierno estatal ha declarado tres días de duelo. Y con esta información nos despedimos de esta emisión de Mundo Más Noticias. Los invitamos a que sigan con la programación del canal Mundo Más. Hasta una próxima. Chau, chau.